Ahora vamos con datos económicos, con datos sobre todo, una cifra que impresiona y es que el 53% de nuestros mayores, Silvia Herrero, ayuda económicamente a su familia, principalmente a sus hijos y nietos. Efectivamente, de este modo se consigue llegar a fin de mes. Y es que el contexto de la inflación ha hecho que suban aspectos como la cesta de la compra, el alquiler o los estudios y al final son nuestros mayores los que terminan arrimando el hombro. Les aseguramos que no es una exageración. La economía doméstica de nuestro país se apoya en nuestros mayores. El 53% asegura que tiene que ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Los abuelos son una pieza fundamental para que todo el sistema económico funcione, no solo en términos de conciliación y apoyo social, sino también en términos económicos y financieros. Hay grandes dificultades para llegar a fin de mes y por desgracia tenemos que tener ese apoyo financiero de ellos. Somos una economía de bajo valor añadido que se basa en los servicios y eso nos pasa factura. Si tuviéramos una economía diversificada, más innovadora, que exportase, que se hubiese transformado digitalmente, el sueldo medio sería más alto, estaríamos hablando de otra situación y no ocurriría esta encrucijada. Súmenle a esta situación que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, extiende el poder adquisitivo, pero el consumo no lo hace en la misma medida. Todo está basado en una sociedad de consumo que probablemente no refleje las necesidades reales que tenemos los seres humanos. Y en este contexto consumista, pues claro, la renta disponible no da mucho de sí, no da más de sí. La capacidad de ahorro de los españoles siempre ha estado muy cuestionada. Ahora el Banco Central Europeo está lanzando medidas que apuntalan este frente. Creo que esta situación, por desgracia, no se va a normalizar porque la merma, la pérdida de poder adquisitivo es importante. Por lo tanto, la inflación es un ladrón invisible, es un impuesto sin legislación. Y el titular que podríamos sacar es que cada día somos más pobres, hay un empobrecimiento que ha venido para quedarse y nada va a volver a ser como antes. Esto es lo que no hacían los economistas, pero claro, queremos conocer también cuáles son las cifras en cuanto a endeudamiento y de pérdida de poder adquisitivo. Es necesario que le demos un repasito al contexto porque es cierto que los mayores, por ejemplo, siempre han ayudado a las familias, pero también es cierto que el contexto nunca ha tenido tantas nubes como tiene ahora. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la deuda que tienen los hogares españoles. En septiembre de 2023 la deuda general en España era 109,77% del PIB y el per cápita alcanzaría nada más y nada menos que 32.646 euros, una subida de 1.163 euros respecto al periodo anterior. Esto significa también que hemos pedido poder adquisitivo. Vamos a ver exactamente por qué esta pérdida convierte a España en uno de los países en los que más ha afectado el paso del COVID. De hecho, es el único que todavía no ha vuelto a los valores de 2019. Lo vamos a ver. La renta real en España, que sería el salario menos los impuestos y las subvenciones, ha descendido un 7,85% precisamente en esos años, desde el COVID de 2019 a 2022. Y en la renta de la OCDE ha subido, en cambio, 1,87%. Sí que habrían en un momento dado afectado la pandemia, pero sin embargo ya han comenzado a recuperarse. Nosotros todavía, Vanessa, como vemos, estamos casi un 8% por debajo. Ahí gastamos más de lo que podemos gastar. Suena irracional, pero esto es algo que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hablamos de todo ello con David Pá, que es sociólogo. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. ¿Nuestros padres se adaptaban mejor a estas circunstancias adversas? ¿No somos una generación que esté acostumbrada a renunciar? Bueno, hay una brecha generacional importante en el ámbito del análisis del consumo. Si bien antes se consumía por necesidad, pues ahora parece un consumo que le denominamos el consumo por deseo. Eso se puede ver en las generaciones más jóvenes, generaciones de la generación Z, nacidos a partir de los años 2000, pero también se puede observar en generaciones anteriores, donde sí que hemos visto cómo se producen transformaciones del consumo, donde en las generaciones de la posguerra se consumía a través del ahorro y en las generaciones más jóvenes se está consumiendo en la época actual a través del crédito. Entonces, consumimos aquellas cosas que vamos a pagar en un futuro. David, buenas tardes. ¿Es cierto, por ejemplo, que el concepto de lo que sería superfluo ahora mismo ha cambiado? Porque estamos viendo que el 53% de los mayores tenga que ayudar en casa para poder llegar a fin de mes. Es una cifra altísima y, sin embargo, nosotros estábamos comentando antes, sin embargo, no hay quien encuentre mesa un sábado por la noche en un restaurante. Sí, bueno, hay una parte importante que tiene que ver con la variación de poder adquisitivo que hemos visto, habéis pensado en unas cifras. Yo creo que es importante también cómo dentro de los últimos años, desde la crisis del 2008, la variación de poder adquisitivo es negativa, fundamentalmente, en las generaciones más jóvenes y no tanto en las generaciones más mayores, de mayores de 65 años. Esto implica estos cambios en los hábitos de consumo. Y es cierto que los jóvenes, puesto que en muchos casos no se pueden tener identidades vinculadas al trabajo, puesto que es un trabajo precario, pues necesitan otros ámbitos donde desarrollar su identidad y es en el ámbito del consumo, que se caracteriza fundamentalmente por esa inmediatez, fugacidad, rapidez y este deseo de hacer actividades. Es un consumo que se denomina muchas veces experiencial y por eso vamos hoy en día, damos una vuelta por Zaragoza y vemos cómo tenemos todos los restaurantes y todas las terrazas llenas para tener, como decíamos antes, experiencias placenteras y estar junto a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, etc. David, ¿qué consecuencias puede tener sociológicamente esta diferencia, este dislike que tenemos entre lo que ganamos y lo que gastamos y seguimos gastando? ¿Qué consecuencias puede pasar esto? Eso tiene que pasar factura, evidentemente. No cabe duda. Lo que pasa es que la crisis no afecta a todos por igual. Hemos dicho que afecta, hay una brecha generacional, pero también es muy importante la diferencia de ingresos. Es decir, estaba llegando unas cifras, la crisis anterior del 2008 fundamentalmente afectó a las rentas más bajas. Lo que podemos observar en esta última crisis es que esta crisis no ha afectado tanto a las rentas más bajas, sino está afectando, digamos, a otras rentas. Ha afectado de manera menor, por decirlo de otra forma, a las rentas más bajas que respecto a otras rentas. David Pak, sociológicamente, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.